Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a una emisión más de Expertas con Maya Hidalgo. Y bueno, estamos súper contentas porque además estamos de manteles largos. Siempre me encanta el programa, siempre me encantan y amo a todas mis invitadas. Pero en especial, Diana, es alguien muy, muy... Pues, ¿cómo les digo? O sea, es como si fuera una hermana para mí, la verdad. Y además de eso, además de eso, hemos compartido desde chiquitinas, entonces, como que hay una conexión especial desde ese momento. Entonces, hoy justo vamos a platicar de un tema que he de decirles que ni siquiera nos dio tiempo, ni a ella ni a mí, de ponernos de acuerdo. ¿Sí? Sí, administración del tiempo. Pero sobre todo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es nuestro tema principal. Y ella y yo no hablamos ni una palabra de esto, entonces hoy nos vamos a sentar las dos, como las que están con nosotras a platicar. Porque de eso se trata también, siempre ser como muy, como muy... Siempre tratamos de que el programa sea súper, súper espontáneo, no está nada planeado, obviamente menos hay guiones. Pero, pero hoy todavía va a ser mucho más casual. Mi Dianis, Diana Moreno, coach empresarial, coach de vida, una mujer súper preparada, bienvenida. Mil gracias por estar hoy aquí con nosotras. Ay, mi Maya, qué presentación más hermosa y agradezco tus palabras. Igual, me siento contigo en esa confianza, en esa hermandad, en ese cariño. De verdad, de verdad, mil gracias. Y muy gracias por tenerme aquí una vez más. Sí. Y este, y bueno, desde, desde que empezamos a planear esta sesión, ¿de qué vamos a hablar? Ay, hay muchas cosas. Hay miles, es que siempre tenemos listas, listas. Y nos gustaría ser miles seguidos. Y, y, y nos gustaría ser más seguidos, pero bueno. Pero bueno, este, tienes muchas, muchas expertas y grandes expertas. Gracias. En, en, en este, en esta, en esta vida que han paseado contigo en esta vida. Y que las invitas y que me encanta ver realmente. Y has sido unas expertas maravillosas. Uno va aprendiendo montones, montones de cosas en esta vida. Entonces, pues bueno, sí, vamos a hablar un poquito de la administración del tiempo. Este, ay, sobre todo hoy con todas las redes sociales, con todo el, el, el cúmulo de cosas que tenemos. Así es. La, en mi, en mi práctica diaria, en, 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 en este platicar con la gente, en este coaching que doy. Invariablemente el primer tema que surge es no tengo tiempo. Así es. Y entonces, no tengo tiempo. Y uno de los ejercicios que hago con, con muchos de los directivos o de los líderes con los que trabajo, es que les pregunto, ¿qué harías si al día tuvieras mil cuatrocientos sesenta pesos o diez mil pesos diarios? Y diarios que al final del día se te acaban, te los retira el banco y al otro día te vuelvo a poner diez mil más, ¿eh? ¿Qué harías? Mira, buena pregunta. No lo, no lo puedes ahorrar. Lo tienes que gastar. ¿En qué lo gastarías? No, entonces, la mayor parte de las, ay, pues me iría a viajar, pero, pues al otro día tienes diez mil más, o sea, pagas tu viaje y al otro día tienes diez mil más, ¿qué vas a hacer? Lo triste de, de pensar que no tenemos tiempo es que lo vemos en negativo. Si tuviéramos esa misma cantidad de, de segundos o de minutos, puestos como dinero, sí tendríamos algo que hacer. Pero como lo vemos en cuestión de tiempo y nunca tengo tiempo, entonces mi cerebro dice, no tienes tiempo para hacer las cosas. Wow. Porque el cerebro busca comprobar aquellas cosas que tú le dices. Ok. Entonces, se acabó el día, ves, no tuviste tiempo, no arreglaste tus planos. Y al otro día, ves, no tuviste tiempo, no atendiste a los niños. Ves, no tuviste tiempo, no te puedes ir a viajar. Ves, no tienes tiempo. No tienes tiempo. Cuando lo vemos siempre en negativo, el cerebro busca comprobarlo. ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! ¿Cómo desde nuestra actitud, de esa forma de visualizar las cosas a positivo o a negativo, somos nuestro primer bloqueo, nuestro primer pie? Ahora sí, ¿quién te metió el pie? Pues tú. Tú, primero, antes que nadie. Exactamente, Maya, exactamente. Nosotros nos metemos nuestro, el pie solito y hasta que no lo hacemos consciente. Por eso, muchas de las personas que hablan hoy en las redes sociales, en las redes sociales, hablan de hablar en positivo, ¿no? Así es. Y hoy hay coaches de mindset, hoy hay coaches de lenguaje, hoy hay coaches y personas que se dedican a todo esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar en negativo. ¡Qué cañón! Y nuestro cerebro va a buscar eso. En cambio, si le decimos, ¿quieres ver la abundancia? Y entonces, es que no soy abundante, es que no tengo dinero, y vas a ver que no tienes dinero. Y la abundancia no tiene que ver nada más con eso, la abundancia tiene que ver con todo lo que somos, ¿no? Si hoy tengo un techo, si hoy tengo comida, si hoy tengo vida, si hoy puedo respirar, si hoy puedo caminar, soy abundante. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? O sea, con eso, ¿qué puedo empezar? También el cerebro se fija en eso. Entonces, empecemos a fijar, primero que nada, para administrar nuestro tiempo en aquello que es positivo, en aquello que sí tengo, y en aquello que sí hago. ¿Sí? Es la primera recomendación que les podría hacer para administrar su tiempo, en aquello que sí hago. En aquello que sí hago, y aquello que sí creo lograr. Porque si no, ¿por qué me lo imagino? ¿Por qué se me antoja tenerlo? ¿Por qué, no? ¿Por qué, por qué? Si no, si no crees que eres capaz. Totalmente, totalmente. Y todo este gran grupo de empresarios que tienes, precisamente porque son capaces, porque lo pueden hacer. Claro. Empezar a pensar en todo aquello que sí son. Si ya lo pensé, si yo tengo la creatividad, porque hoy por hoy, de verdad, de verdad, la cantidad de empresarios, a diferencia o a comparación de la cantidad de empleados, es chiquitito el porcentaje. Claro. No, de empresarios, porque la mayor parte de las personas está hecha para un trabajo, para recibir una quincena, para tener un lugar cómodo y segurito donde estar. Los emprendedores, por otro lado, las emprendedoras de este grupo, tienen ese empuje, esas ganas de hacer algo diferente, esa posibilidad, esa creatividad, esa manera de hacer las cosas distintas. Entonces, ¿cómo administrar su tiempo para que su negocio sea más productivo, para que lo puedan llevar a un nivel diferente? Y aquí vamos a empezar a hablar de otro tema que después lo retomaremos con mayor profundidad en qué hacer, pero es la procrastinación, es la postergación. Es por qué dejamos para después o por qué dejamos todo aquello que es importante para un poquito después. ¿No? Y a veces no se nos cumple. Ese gran negocio que tenemos en la cabeza, ¿por qué no se cumple? Ese gran cliente, ¿por qué no lo podemos ir a ver? Esa, ¿no? Porque procrastinamos y procrastinamos por muchas cuestiones, por muchos momentos. ¿No? Es muy cañón, muy cañón, fíjate ahorita que lo mencionas, cómo se nos va siendo fácil decir, bueno, ya hoy no, mañana. Es como una frase, que yo también en muchas cosas me la hago y digo, bueno, ya eso ahorita, ¿no? Y mañana, y cuando sí lo meto, porque hay cosas que son de unos minutos, de un momento que solo digas sí. Sí, este, cambia tanto, pero luego no nos damos la oportunidad por alguna razón que nosotros mismos nos serán miedos a veces, no sé, a fracasar, algo que ni siquiera intentaste que está muy cañón, ¿no? ¿Cómo vas a fracasar? O sea... Precisamente por eso, en la siguiente vez que me invites, hablaremos de procrastinación, porque es todo un tema. Todo un tema, sí. Hay tipos, hay formas, hay cómos, hay, o sea, fuf, ¿no? Es un tema maravilloso que podríamos abordar la siguiente vez. Y ahorita nada más como probadita. Exacto. Todos en general, todos procrastinamos, todos postergamos. Pensemos, así facilito, en los propósitos de año nuevo, ¿no? ¿Cuántos propósitos ponemos en la mesa y cuántos cumplimos? Sí, no bueno. En el año voy al gimnasio, dejo de fumar, voy a bajar de peso, este, voy a viajar, este año consigo nuevo trabajo. Y pasa el año y el siguiente año son los mismos propósitos. ¿Y qué fue la razón principal, además de muchas otras que ya veremos en otro capítulo? Es que no tienen fecha. No tienen fecha. No tienen una fecha y no tienen un plan de acción. Y eso es lo primero que le tenemos que poner. Ahora que se acerca ya, estamos en octubre y como todas las tiendas ya nos están correteando, ya casi que estamos en Navidad, ya hay arbolitos por todos lados. Bueno, empecemos a pensar en nuestros propósitos de año nuevo, pero con una fecha, ¿no? El 2 de enero empiezo a ir al gimnasio. Eso quiere decir que en diciembre ya pagué la membresía, ya estoy listo, ya me fui a comprar mis tenis y mis mayones para el 2 de enero presentarme al gimnasio. Voy a bajar de peso. Voy a bajar de peso. O sea, voy a bajar de peso. O sea, empezar a hacer calendario real, o sea, agenda, agenda de paso a paso y ir palomeando lo que vas logrando y además dejarle un espacio para lo que va saliendo del día. O sea, pero ponerlo como parte de tu plan. Totalmente. Ponerle fecha. Estas grandes empresarias, ¿a qué no le han puesto fecha? ¿Por qué lo están dejando para después? Llega el otro año y, ¡ay, no subí mis ventas! No vendí todo lo que quería. Este, no saqué un producto nuevo. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Hay una herramienta que también en otro momento la podríamos platicar, es el dream board. Es este pizarrón que puedes poner en algún lugar de tu casa con estos sueños, con esto que quieres lograr. Porque a veces se nos van de las manos. Yo digo que se me van las cabras al monte, ¿no? Se me olvidan las cosas. Entonces puede ser que no se me vayan las cabras al monte, es que estoy viendo un pizarroncito, una cartulina, una hoja en la pantalla de la computadora. Estos sueños que tengo o estas ideas que voy teniendo y ahí las tengo plasmadas y las estoy viendo constantemente. Y ahí les voy poniendo fecha, ¿no? O sea, ¿para cuándo lo quiero? Entonces, la primera razón por la cual nuestro tiempo no nos está rindiendo es porque procrastinamos, porque postergamos las cosas. Entonces, aprendamos a no postergar. Así es. A no postergar y a dejar. A hacer. No es la mañana, como tú bien decías. ¡Mañana lo hago! Sí, sí, eso ya, ya, ahorita ya voy a, ya voy a descansar, ya voy a sentarme y lo hago. Y eran, a lo mejor en alguna cosa eran diez minutitos más, o era decir un no, como en una, como en, como en lo de las dietas, ¿no? Que es, bueno, pues me lo como hoy, pero ya mañana no, ya mañana no me como esas cosas. Y entonces, claro, es ya hoy no, mañana quién sabe, y así nos la llevamos. Y tu proyecto nunca se hizo realidad, se quedó en un anteproyecto, en un, en un dibujo, en, en nada. En nada. En nada. Entonces, una vez que tienes fecha, le pones un plan de acción. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para llegar allá? O sea, y eso es importantísimo porque muchas veces vemos nuestras metas o vemos nuestro sueño tan grande que es abrumador. Claro. No sé por dónde empezar, me da miedo, y si no lo logro, qué horror, y nos empezamos a sabotear solitas. Ya no nos da, ya no nos da la vida para eso, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder o qué, qué va a pasar si haces un plan de acción? Que vas a llevar pasitos chiquitos, baby steps, ¿no? Pasitos chiquitos para llegar a esa meta. Que no lo puedo ver, ¿no? O sea, yo quiero tener para el 20 de febrero del próximo año, quiero tener al menos 15 clientes nuevos y un producto nuevo. Ajá, ¿y eso cómo se hace? Podemos hacer una visualización ya con el tiempo y la fecha de atrás hacia adelante. Claro. Para tener esos 15 clientes y ese producto nuevo que tuve que haber hecho 15 días antes. Y 15 días antes. Y 15 días antes. Hasta llegar al día de hoy. Y seguramente voy a encontrar los pasos para poder encontrar todo eso que necesito. Ese cómo. Ese cómo, exactamente. ¿No? Entonces, partir esas metas en metas chiquitas. Para eso sirve el plan de acción. Claro. Fíjate, mi Dianita, que cuando empezamos a ser un poco más organizadas en todo, porque esta es parte de un orden, de una organización, de un, de un, este, empezar a, a limpiar cosas que no te sirven, también hacen que la abundancia llegue directamente hacia ti, porque tú ya la estás generando desde, desde adentro. Desde un, desde un accionar y una actitud, ¿no? Con todo esto que nos dices. Totalmente. Y ahí venía el otro tema que también queríamos platicar, que es la ley del vacío. Que es otro tema que nos vamos a llevar por ahí, ¿no? Pero justamente es sacar lo viejo, sacar lo que no necesito, para darle entrada a todo lo nuevo, ¿no? O sea, si tengo un clóset así de retacado, pues, ¿dónde quiero meter los pantalones nuevos? No, o sea, tengo que sacar unos para poder meter los dos. Es la ley del vacío. Entonces, ya también lo veremos, porque también es todo un tema, porque además ahí Maricondo nos ayuda un montón en hacer y en organizarnos. Pero bueno, ese es, ese es otro punto. Entonces, ahorita lo primero es ponerle fecha, hacer un plan de acción de lo que quiero hacer. Y aquí les quiero, les quiero decir a todas las, las empresarias, todas las, las mujeres que están aquí, que nos premiamos. Hay que regalarnos algo. Y no tiene que ser aquello más carísimo del planeta, o sea, con la intención, ¿no? Voy al centro comercial porque tengo que ir a... Ay, pero hoy cumplí una meta de ese plan de acción, hoy cumplí eso, me voy a comprar este helado de tal marca que tanto me gusta. Y ese va a ser mi premio porque hoy cumplí mi meta. No necesito regalarme un coche ni una casa, ¿no? O estas galletas, o este, esa pulserita, o estos aretitos, o algo que a mí me guste, pero con esa intención. O me voy a dar mi tiempo libre, me voy a sentar a ver un capítulo de Netflix sin que nadie me moleste, porque hoy me lo merezco. ¿Por qué hoy hice las cosas tan bien? Hoy no postergué, hoy terminé mis metas, hoy estoy bien conmigo. Y regresamos al cerebro. Regresamos a decirle al cerebro, ve lo bueno, fíjate en lo bueno. Y nos podemos estar fijando en todo eso. Porque muchas veces, Dianita, somos nuestros peores verdugos también, ¿no? Porque aunque no vamos cumpliéndolas, aunque no llevamos ningún orden, ni nada que nos vaya diciendo, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer... Encima de eso, todavía, ya cuando hacemos recuento en la noche, nos castigamos, nos culpamos, nos sentimos del nabo, y cerramos nuestro día tristes, ahora sí que solo tristes y abandonados. Solas tristes, ¿no? Totalmente, totalmente, y eso es cultural completamente, o sea, tenemos una cultura de un montón de creencias, ¿no? El trabajo sin sufrir, no es trabajo, o sea, tenemos que sufrir para... ¡Guau! O sea, qué triste, imagínate qué triste pensar que si no nos echamos, o sea, que si no nos duele, no nos mató, no es trabajo, ¿no? O sea, el dicho que viene del inglés, sin dolor no hay ganancia, no pay, no gain, es eso, o sea, tengo que sufrir para obtener buenos resultados, y la verdad es que no es cierto, entonces, claro, fijémonos en las cosas buenas, en las cosas bonitas, en lo que sucedió, dejemos de castigarnos, se vale, se vale, se vale, porque el castigarnos es ponernos de víctimas, y se vale de repente ser víctima y decir, qué barbaridad, soy de lo peor, no puedo, qué terrible, pero al rato te levantas y dices, vámonos porque voy con todo. Claro. ¿No? O sea, no podemos vivir en ese lugar de víctima, porque entonces los demás son dueños de mi vida. De nosotros, claro, de nosotros. Exacto. Y cuando yo tomo el control de mi vida, y digo, yo puedo ir para adelante, me puedo tirar para que se me levante, porque es rico que te levante alguien, pero el resto del tiempo estoy yo en control de mi vida, ¿no? Con todos los insabores y con todas las alegrías, pero observando más las alegrías. Así es, así es. Y además, ese de repente tirarse, porque además puede estar uno cansado, puede necesitar uno un apapacho, porque también no somos de hielo, no somos de hierro, y ese trabajo genera esfuerzo, ¿verdad? Por mucho que te guste también, por mucho que ames lo que haces, también te genera cansancio. Y qué padre que alguien te abrace, te apapache, te aplauda, que no seas tú, ¿no? Alguien más. Y también se vale, como dices, o sea, es parte de ir retroalimentando ese ciclo que es el día a día, o sea, se va volviendo un ciclo, si, pues que a veces es hasta monótono, y que tenemos que romperlo con ciertas cositas, pues para hacerlo gracioso, para echarle pimienta, para echarle el sazoncito que sea amable con nosotros, ¿no? Y a veces, que también es una cuestión cultural, no lo sabemos pedir, pero también lo podemos pedir, ¿no? Pedirlo a las personas, ahora sí que como decían en el Canal 5, a la persona que más confianza le tengas, ¿no? Pero sí acercarte con alguien y decirle, hoy necesito un abrazo, ¿no? Hoy necesito que me abraces, me quieres abrazar. Y, por ahí, la neurociencia lo que dice es que estos abrazos, que duren más de 8 segundos, liberan serotonina y dopamina, que son las hormonas de la felicidad. Entonces, podemos obtener esta felicidad, podemos obtener estos gustos con 8 segundos de abrazo. Fíjate. ¿Por qué no pedirlos? Claro, y 8 segundos, si se ponen a pensar, no es tanto, o sea, no es nada. Es uno de esos abrazos ricos, ricos, llenos de amor, de ternura, de amabilidad, ¿no? Y que además es mutuo, porque en el momento en que tú lo estás dando, te lo están dando a ti. Te lo están dando a ti. Son cosas que se necesitan como seres humanos, ¿no? Totalmente, totalmente. Es ese contacto humano que la virtualidad nos ha traído muchísimos beneficios, pero nos hace falta ese contacto humano. Entonces, al momento que lo necesitemos, pidámoslo, aprendamos a pedirlo, aprendamos a decir, a reconocer mi emoción y decir, ay, yo siento como un hueco en el corazón, necesito un apapacho, necesito cercanía, necesito, ¿no? Porque somos animales como conejitos esponjosos, ¿no? Somos animales apapachables. Entonces, necesitamos ese apapachito, ni necesitamos dar esos apapachitos. Entonces, busquemos darnos esos apapachitos. Busquemos darnoslos. Y la forma más linda de buscar eso es darlos. Porque yo siempre he dicho en el momento en que tú das un abrazo, lo estás recibiendo. Entonces, este... Y no tienes que darlo por algo. Simple y sencillamente, ¡pum! El abrazo. Es muy difícil. Es rarísimo que alguien te lo rechace cuando ya estás dándolo o que alguien te haga así como la valla. Es raro. O sea que inténtenlo y hagámoslo siempre porque efectivamente en este punto es como, pues, tu seguro, seguro tu palomazo. Lo vas a lograr. Totalmente. Y entonces, vas a estar en un estado emocional que te va a permitir observarte, te va a permitir ampliar tu visión y vas a poder observar más posibilidades. Entonces, no te va a llevar a no quiero hacer eso, a no administrar bien tu tiempo, sino te va a llevar a decir de qué manera lo puedo hacer mejor. Exacto. Exacto. Ese cómo, ¿no? Ese cómo. Ese cómo, ese cómo. Y ahora vamos a hablar un poquito de los ladrones de tiempo. Eso está. Eso es lo mejor. Fíjate, llegando justo más o menos pasadito, creo, nuestro... Ya casi llegando a la mitad de nuestro programa, darnos cuenta esos ladrones de tiempo que está cañón y que nosotros los ponemos enfrente, pero seguro, seguro, son parte casi... Y este es el número uno. Ok. Ok. Nuestro celular es el número uno porque además está hecho para atraernos, está hecho para que nos piquemos, ¿no? Y entonces, pues, nada más te vas a los, a los, este, videitos de TikTok, te puedes estar tres horas ahí, ¿no? Y te ríes, pero aprendes, pero lloras, pero te divieras, o sea, sucede de todo, ¿no? O puede ser en Facebook, o puede ser en cualquier plataforma. Este es un ladrón de tiempo. ¡Guau, qué cañón! Es, es el más fuerte. ¡Qué fuerte! Es una gran herramienta si la utilizamos como tal. Es un, también es una, lo que nos da es gratificación instantánea. Ok. Eso es algo que buscamos. Eso es algo que al cerebro le gusta. Si me dan más likes, en ese momento mi cerebro dice, ¡guau, ves, eres bien bueno! Sigamos, sigamos buscando más. Y regresamos al cerebro. O sea, se fija en todo. Se fija en todo. Entonces, no, pues, no hay que satanizarlo, no hay que decir, ¡guau, está terrible! No, nadie más. No. Pensemos en las mejores estrategias para utilizarlo y que este sea el momento, al usarlo, sea el momento de ocio que podamos tener en nuestro día. Pero no que sea ocio todo el día para trabajar 10 minutos, ¿no? Sino al revés. Los japoneses tienen maravillosas técnicas para todo esto, ¿no? Y ellos, por ejemplo, muchas de las empresas japonesas tienen lugares de descanso. Entonces, tú vas a trabajar, y esto se supo con la pandemia, ¿eh? Porque ya no sabían los japoneses qué hacer porque no tenían estos mismos accesorios. Entonces, tú trabajas dos horas y tienes derecho a 10 minutos de descanso. Entonces, tenían salas donde tenían sillones que podías ir a dormir, meditar, o podías ir a jugar sin pongo, tomarse un café, o, ¿no? Tenías cierto tiempo para poder descansar. Veían su celular, hacían, ¿no? Todo lo necesario. Y nosotros creemos, en esta parte, en Occidente, creemos que tenemos que trabajar de 9 a 6 sin pausa. O de 8 a 5, o sea, tenemos que trabajar nuestras 8 horas sin pausa. Nada más para comer. Y la verdad es que eso es como somos menos productivos. Así es, porque es cuando más perdemos el tiempo de lo lindo, porque ves a la gente que, en realidad, a lo mejor fue eficiente 3 horas, y las demás, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué ocurrió? Nada más se dedicaron a calentar la silla, ¿no? Porque no más no. Entonces, como empresarias, podemos empezar a tomar esto. Desde esta herramienta, tiene un reloj, ¿no? Entonces, me siento a trabajar, y voy a trabajar las próximas, no sé, 55 minutos sin interrupción, y me voy a dar 10 minutos para checar mi WhatsApp, irme al Facebook, mandarle like, darle. Le pongo alarma, y cuando suena la alarma, lo suelto, vuelvo a ponerme y vuelvo a trabajar. Esa es una técnica, y ahorita la vamos a ver. Pero descansar, darle tiempo a eso, para levantarme, ir al baño, estirar las piernas. Ahora, con la pandemia, que se trabajaba tanto en pantalla, tenías que hacer ejercicios con los ojos. Claro. ¿No? Porque estabas tanto tiempo en tan cerquita, que dejabas de ver hacia la distancia. Entonces, todo esto te permite descansar tu cerebro, descansar tu cuerpo, y volver a tener esa atención, ese periodo de atención, durante otro tiempo más. Te vuelves a distraer y te vuelves a parar. No son ineficientes, son tiempos de descanso o de ocio, que le permiten al cuerpo resetearse para volver a empezar. Ok, ok. Porque sí, hay gente que tiene, que ya observas, estando con quien esté, haciendo lo que sea, y cada instante voltea, checa el celular, aunque estén platicando. Y checa el celular, y vuelve a checar el celular a los pocos minutos, o sea, ya es como algo inconsciente se ha vuelto, esa pérdida de tiempo. Y ahora con los relojes. Y no prestarle atención a la gente, ¿no? Exacto. Ahora con los smartwatches, todavía está peor. Ay, claro. ¿No? Sí, hay gente que lo ve mucho. Hay gente que se la pasa checando, contesta la llamada, o sea, todo lo hacen desde ahí. Entonces, la tecnología nos está permitiendo tener ciertas facilidades, porque nos pone un montón de barreras. Así es, así es. Un montón de barreras. Entonces, si nosotros empezamos a buscar los momentos y les damos un tiempo, a veces eso se los decimos a los hijos, a veces se los decimos a los jóvenes. No se pueden controlar. No, de verdad, las personas que inventaron esto saben de neurociencia y saben que es un estímulo que estamos buscando. Y ahora con todos los algoritmos y todo, y te aparece solo lo que a ti te gusta, o sea, es tan personalizado como eso. Eso está. Ese tema lo tengo, lo vengo platicando con mucha gente. ¿Qué? Cañón, hay veces que te escucha, te escucha y no es que lo hayas buscado una sola vez, no hay necesidad, sino solito, solito, de haber escuchado que mencionaste que necesitabas un limpiavidrios por decir algo, ¿eh? Después te anuncian y te ponen técnicas para limpiar vidrios y productos para limpiar vidrios y dónde los consigues y quién te lo va a hacer. Y así estamos. Y así estamos. Así está. Y eso es parte de una mercadotecnia y de una manera de conocer a las personas que se han dedicado a hacer estos estudios. Y nosotros, como empresarios, no hacemos lo necesario para crecer el negocio. Y estas son pequeñas acciones que podemos ir tomando para que nuestro negocio crezca, para que nuestro negocio vaya al siguiente nivel. Entonces, que vayan, vayamos teniendo conciencia de que hay cosas que están bajo mi control, que yo puedo apagar el celular, ¿no? Y decirle, no, gracias. Hoy no. O en este momento no, yo tengo el control. Y voy a esperar cinco minutos, ¿no? Porque mi tiempo no ha acabado, porque estoy muy criticada en el trabajo que estoy haciendo. Voy a acabar. Y entonces, sí, ya te doy permiso de que entres en mi vida. Y te quiero para divertirme, y te quiero para sentirme bien, y te vuelvo a dejar. Pero tengo yo el control. Entonces, estos ladrones de tiempo. Y así como ese, bueno, o sea, antes de los celulares, el ladrón de tiempo más fuerte era la falta de objetivo, ¿no? Me levanto, voy a ir al refrigerador por una manzana. Y en el camino, ¡ay, la planta no está regada! Riego la planta y dejo los lentes. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa soy yo. Ya sé. Y voy bajando y las cuentas. Entonces veo el correo y reviso, ¿no? O veo la papelería que llegó, ok. ¿Y a qué venía yo? No puedo leer eso, pero no tengo los lentes. Entonces tengo que buscar los lentes. Y ya perdí los, ¿dónde dejé? Pues me paso 20 minutos buscando los lentes que los dejé junto a la planta que estaba yo regando. Ese tipo de cosas también son ladrones de tiempo. Es increíble el tiempo que perdemos ahí, ¿no? Pero voy con un objetivo, veo la planta y no voy a regar la planta. Voy por la manzana al refrigerador hasta que llegue por la manzana al refrigerador. Vamos pensando en tantas cosas. ¿Cuántas veces vamos bajando la escalera o vamos en la calle? ¿A qué iba yo? ¿Y a qué iba yo? Ya no me acuerdo y te regresas. Y ya que estás regresando, ¡ay, ya sé que iba y voy de regreso! ¿Y cuánto tiempo perdemos ahí? Montones. Y lo mismo sucede cuando estamos en la computadora o estamos trabajando o estamos haciendo... Ay, me acordé de la lista del súper, entonces me pongo a hacer la lista del súper. Ay, pero claro, no le llame a la tía y le hablo a la tía. Y me voy pasando de uno a otro. Son ladrones de tiempo. No, no manches. Oye, termino con todos esos brincoteos, sí termino haciendo absolutamente todo lo que necesitaba. Pero ¿qué haces con eso, Dianita? ¿Qué haces con eso? Eso sí me va a gustar, tener un plan de un cómo no caer en ese juego, que a mí me pasa muchísimo, a mí me pasa muchísimo. Lo que pasa es que perdemos el objetivo. Primero tenemos que mantener nuestra mente en calma. Generamos 70 mil pensamientos al día. Algo nos debe estar pensando, ¿no? O sea, seguro. Y regresamos al cerebro. Si yo le pregunté al cerebro en la mañana dónde dejar los lentes, los voy a andar buscando. Entonces, y ahí la ley del vacío, Marí, y cuando nos dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Si mantenemos los objetivos claros, vamos a poder hacer las cosas que necesitamos. Si cuando voy caminando veo que no he regado la planta, es porque no he tenido un programa para regar mis plantas. ¿Qué días tengo que regar mis plantas? Objetivo claro. Si se me ocurrió bajar por palomitas, manzana, voy a eso. Seguramente, si mi objetivo de regar las plantas estaba claro, esa planta ya estaba regala, no la voy a voltear ni a ver. O sea, son pendientitos que no tienen fecha, que no tienen un plan de acción y que vamos haciendo, como tú dices, acabo haciéndolos todos. Ajá, pero realmente a qué ibas y qué dejaste de hacer para cumplir todo eso. Pues sí, sí, o sea, se llevó un orden en desorden que a lo mejor a ratos te crea cierta angustia, que es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Ir con angustia, porque a lo mejor, efectivamente, en vez de hacerlo todos los miércoles, lo haces un día el martes, otro día lo haces el jueves, otro día. Pero, te creó angustia el rato que dices, chin, estoy viendo esa planta secona, ¿no? O estoy viéndola ya la tierra, porque yo lo que les veo es la tierra, las hojitas, no me espero a que se empiecen a ver secas, pues si no ya despídete de ella, ¿no? Pero entonces, digo, estamos poniendo un ejemplo muy burdo y muy bobo, a lo mejor para algunas, pero es, tenía que haber, no sé, tenía que haber terminado de ordenar todos esos archivos y tenía que haber hecho todo eso. Pero claro, siempre que me voy a poner a hacer eso, cuando empiezo, después del tercer, del tercer folder, me cambio y me pongo a hacer otra cosa y no lo termino nunca, nunca. Y siempre está pendiente hacerse. Eso es a lo que nos referimos. Que son cosas que por el desorden, por no llevar ese plan y ese proyecto muy claro, aunque nos dé risa, a mí es la primera que me da, este, a ratos te puede crear angustia. Y como, ¿por qué vas a vivir angustiado? Nunca, jamás, nunca jamás, ni por tonterías, ¿no? Que resultan. Y, y, de veras, o sea, qué bueno que lo mencionas, sí, es un ejemplo súper burdo, pero que si lo ves, que estás trabajando en tu negocio. Te estoy viendo entrecortada, no sé si a todas. No, creo que estoy, ya no sé, yo también, se me acaba de empezar a cortar, creo que ya. Ahí está, ahí estamos ya, ahí estamos bien. Ahí está. Ahí estamos bien. Este, sí, si estoy viendo mi negocio, si estoy, el problema es que vamos brincando de un lado a otro. No tengo el, el tiempo, y esa es la administración donde el tiempo, donde si estoy sentada haciendo la planeación de mi negocio y me acuerdo de la lista del súper, porque no he hecho súper, porque faltan servilletas y papel de baño en casa, y es una prioridad, o sea, perdón, pero tengo que comprarlo. Y estoy haciendo la planeación, es esa plantita que dejé de ver, que no está regada. Entonces, puedo mantener a mi lado un post-it, una libreta, algo de pendientes, lo anoto en pendientes y regreso a mi trabajo. De eso es de lo que estamos hablando. Así es. De que estos ladrones de tiempo me desvían la atención, me quitan de donde estoy, y dejo de ser productiva en ese momento. Entonces, ahí es donde justamente hacia allá vamos, hacia las cosas que son importantes y que son urgentes. Si es importante, y esta es una matriz de CODEI, que está en internet, la pueden encontrar, ¿no? Y hay muchísimas y son bien interesantes, porque tienen dos cuadrantes, uno de este lado y uno aquí arriba. De este lado es la importancia y de este lado es la urgencia. Si en el primer cuadrante es, es importante y es urgente, hazlo ya. ¿Por qué? Porque si lo aplastas te va a producir estrés. Te va a producir estrés. ¿No? Eso es lo que debemos evitar. Porque es urgente. Entonces, si no lo haces, si lo postergas, va a resultar en estrés. Si es importante, pero no es urgente, ponle una fecha y no se te va a olvidar. Ok. Porque es importante, pero es urgente. Ese es el siguiente cuadrante. El cuadrante de abajo es que, bueno, no es importante, pero es urgente. Entonces, lo tengo que hacer, pues a lo mejor lo puedo delegar. Así es. A lo mejor alguien más lo puede hacer, ¿no? Y el último cuadrante es, no es importante y no es urgente. Por el amor de Dios, no lo hagas. No es cuestión de ahí. ¿No? Claro, claro. O sea, si no es importante y no es urgente, no lo hagas. No te distraigas en eso. ¿Sí? Sí, ni lo pienses, ni lo pienses. Ya déjate, no lo hagas. O sea, ni lo estés pensando. Desocúpate y ya el día que te sea más importante, lo haces, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, estas son las cosas que tenemos que también poner en un objetivo. Poner en claro, en mi negocio, para administrar mi tiempo, necesito reconocer la urgencia y la importancia de cada una de las cosas que estoy haciendo. Mafalda, por ahí, decía que, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿no? También. O sea, Mafalda, me encanta, tiene una filosofía maravillosa. Maravillosa, pero tan real y tan del día, que es increíble que lo hayan hecho hace tantos años y siga funcionando porque es prácticamente parte de vivir. Ni siquiera es parte de la vida, sino parte de vivir, del cómo vivir hoy, ayer, mañana y cuando sea. Eso es lo increíble de personalidades y de escritores como un Mafalda, no como un Kino, que hizo un personaje que está en el hoy. Claro, totalmente, totalmente, totalmente. Y entonces, bueno, reconocer lo importante de lo urgente, ¿no? Y cuando hagamos las cosas, hay que darles su valor, el valor que necesitan cada una de las cosas. Porque a veces ponemos todo en el mismo plano y la verdad es que no. La verdad es que no, y como tú dices, muchas veces dejamos de hacer aquello que es tan importante, y entonces a las 3 de la mañana es que barbaridad no lo hizo, ¿no? Y te levantas con un estrés terrible y no puedes dormir, pero a las 3 de la mañana no lo puedes solucionar. A las 3 de la mañana no hay nada que hacer en este momento, más que a lo mejor apuntarlo en un papelito, dejarlo, decirle para mañana, es lo primero que voy a hacer. Tienes que tener de alguna manera una agenda que puede ser aquí, si me gusta la parte tecnológica, no puede ser virtual, pero un organizador de alguna manera, donde podamos ir apuntando todas aquellas cosas que son importantes. Así es. Tienes que no debemos de dejar pasar, y a veces lo sentimos como, ay, qué obsoleta de andar cargando una agenda, ok, no la cargues, úsala, ¿no? Así es. Pero que no se te olvide, no se te olvide. Y luego, como tú dices, va pasando el tiempo y ya no podemos confiar tanto en la memoria, ¿no? Y cuántas veces dejamos de ser eficientes porque se nos olvidan las cosas. Entonces, ese cliente que no visitaste o ese ingrediente que no compraste o ese material que no restituiste en tu negocio, te va a traer una consecuencia. Va a dejar de haber ese producto o va a dejar de estar presente para tus clientes. Y eso tenemos que tener cuidado. Eso es importante. Así es. Sí, eso es importante. Entonces, darle una etiqueta, ¿no? Si es urgente, si es importante, o si no es urgente o si no es importante. Claro, claro. Porque hasta si no requiere tanta efectividad en el segundo, tampoco te quite esa paz, ¿no? Porque puede ir en otro, hasta ponerlas de colores. O sea, hay veces que dependiendo de qué tipo de organigrama lleves, hay uno como el que decía, Dianita, en tu refrigerador o en una pared cerca de tu escritorio o así. Tampoco es obsoleto porque es muy fácil que lo estés viendo sin tener que haber abierto tu celular para organizar o para mantener una agenda de actividades de momento, o sea, diarias de momento de pegar el sticker. ¿Qué? ¿No? Yo terminé el pendiente, pero no uso todo el post-it porque ya no sé cuántos colorcitos y si son banners y si son, o sea, no, no, no. Eso no me funciona. Habrá quien sí le funcione, ¿no? O sea, hay miles de estrategias para, y eso también puede ser otro tema, para poder organizarnos. O sea, temas hay para platicar y bueno. No, bueno, 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 nos pueden dar. Amás no podemos. Pero aquí el chiste de todo este tema, de todo este fondo, es eso, ¿no? Poder llevar una vida ordenada, organizada, eficiente y que no te genere desperdicio de esa falta de paz, ¿no? Y que a la vez, ¿por qué? Porque se te está yendo el tiempo No porque el tiempo se te vaya en sí Sino porque te crea angustia el que se te vaya A fin de cuentas, pues los días pasan para cada quien En forma muy diferente Los minutos también son muy relativos También eso está muy ya visto y previsto En la neurociencia y en todas estas nuevas Pues no nuevas, pero que han resurgido De corrientes, de que si yo estoy un tiempo Cinco minutos sentada esperando una llamada Que me urge y que es vital Esos cinco minutos se me van a hacer eternos Eternos y de muerte Pero sin embargo si estoy feliz, estoy cantando Y estoy por entrar, no sé A un buen, lo máximo Esos cinco minutos no me enteré O sea, pasaron y se desintegraron y se acabó Entonces tenemos que ser conscientes De que ese tiempo, o sea el tiempo En realidad es parte de nuestro vivir Y lo importante es aprovecharlo Para sentirnos satisfechos Y muy orgullosos de lo que estamos haciendo Y de verdad, créanos Que cuando empezamos a llevar un orden Y una organización mejor Como cuando abres un cajón Y está impecablemente ordenado Y sabes que son las camisetas Y las lograste acomodar Como las pintan en, ahora en tantas En Instagram o en Facebook Que te enseñan el cómo Y lo haces Y solo tienes las que de verdad usas Y ya regalaste a quien le sirvan Las que no Y todo eso Entra en ti una satisfacción Y una paz Y una tranquilidad Y si vas sumando Cositas de este tipo En toda tu vida Son los que hacen que tu tiempo Y tu organización del tiempo Sientas que lo estás haciendo Súper bien Porque te hace sentir Muy satisfecha y muy orgullosa Y además genera abundancia Genera abundancia Porque como dices Totalmente O sea, es más fácil Meter un pantalón nuevo En un closet donde tiene el huequito Para acomodar ese pantalón A que llegues y veas Púchale, ¿y ahora dónde pongo esto? Porque no me cabe Y luego ya no te acuerdas Que lo habías comprado Porque quién sabe dónde quedó Y todo es desorden Se vuelve un desorden Un desorden Un desorden Que al final Ya lo traemos en la cabeza Y también como vivimos Así también reaccionamos Entonces No podemos tener un negocio ordenado No podemos tener un negocio próspero Si dentro de todo eso Nosotros no estamos haciendo todo lo necesario ¿No? Digo Y esto que decías del tiempo Desde el tiempo de Seneca O sea, estamos hablando Desde los romanos Allá hace miles de años Así es Seneca decía No es que tengamos poco tiempo Es que perdemos Mucho tiempo Así es Entonces, esta administración del tiempo Nos va a traer Grandes beneficios Y aquí quiero hacer Como una Un Paréntesis Un alto en el camino ¿Qué sucede si no administras tu tiempo? Bueno, vas a dejar las cosas para después La postergación Que fue donde empezamos a hablar ¿No? O dejas las cosas a medias ¿No? Ese ir brincando de un lado a otro Que otra vez ¿No? Veníamos hablando de eso No termino de hacer las cosas Hay un cambio de prioridades Entonces, a veces Tu negocio Ya no lo vas a ver Como lo más importante Y eso es lo más triste ¿Cuántas mujeres Nos hemos, ¿no? Dejado ir el negocio ¿Por qué? Porque perdimos la prioridad Porque no estábamos enfocadas En lo que teníamos que hacer ¿No? Y una organización deficiente Es cuando tratas de abarcar demasiado Que era lo que decíamos ¿No? De repente lo ves tan abrumador Y hay que dividirlo en partes pequeñitas Puede ser que no tengas una comunicación eficiente ¿No? O sea, esta parte de la administración del tiempo Es también no comunicarnos eficientemente Y no delegas aquellas cosas que puedes delegar O sea, yo soy la supermujer y todo lo puede Pues no, o sea, también tenemos que aprender a delegar Si vivimos con alguien más en casa Hay ciertas tareas que alguien más puede hacer No todo lo tengo que hacer yo En mi negocio, si estoy yo sola A lo mejor puedo pedir ayuda A alguien para que me ayude con las etiquetas O que me ayude con algo Donde puedo delegar realmente ese trabajo Entonces, tengo que aprender a comunicarme A delegar, a priorizar A no postergar Para poder tener un mejor negocio Y si logro administrar mi tiempo ¿Qué va a pasar? ¿No? Pues va a pasar que realmente Mi negocio, como lo decías Va a ir en abundancia Va a ir hacia arriba ¿No? ¿Y cómo lo puedo hacer? Ahorita Cuatro consejos Uno Un tema a la vez ¿No? Vamos a priorizar Vamos a darle la importancia Dos Aprende a decir que no Ok Esto es algo que no nos dicen O sea, a todo hay que decirle que sí No, tengo mi negocio de camisetas Donde puedo producir 10 diarias Y alguien me dice Me necesito 10 mil para mañana Ay, sí, sí, claro A ver, no O sea, tengo que aprender a decir que no Digo, y ese también es un caso muy burdo Sí Pero bueno Es que nos vamos a esos casos Para hacer como Como muy obvia el entendimiento No porque no creamos Que puedan entender cualquiera Pero bueno Son los que se nos vienen Bordamente a la cabeza Bordamente a la cabeza Otro consejito Es Date tiempo ¿No? Para planear Esa planificación De tu negocio Eh Piensa Cuando vas a contestar Un mail ¿No? De algún cliente O de alguna solicitud O de alguna oferta Está Piensa Dale tiempo Tiene un tiempo Para esas cosas Eh Y un Un último consejito Eh Búscate la mejor agenda La mejor organización Que sea para ti A lo mejor te va a llevar Un par de meses A lo mejor te va a llevar Un ratito Poderlo hacer Pero en eso vas a encontrar La La Facilidad Para poder llevar tu negocio A otro lugar Wow Ah bueno Y uno más Tómate tus cinco minutos Trabaja Cinco minutos Trabaja Cinco minutos Trabaja Cinco minutos ¿No? Donde puedas recuperarte Puedas recetearte Y puedas ser otra vez Para estar En este lugar Eso Eso está muy Muy lindo Lo de Lo de Tómate tu Momento Eh Porque Tú Tú sabes En qué bloques Dividir Tus Tus Tu trabajo Eh En que no interrumpas Nada de lo que estás haciendo Y cuando termines Ese bloque Te tomes Tus cinco minutos Como dice Dianis Eh De distracción Para volver a entrar Al siguiente tema O si es de lo mismo Eh También También puedes subdividirlo Entonces De alguna manera En donde notes Que todo lleva un orden Para que no Para que no te Te revuelvas Y como dice Diana Nos vamos acostumbrando A olvidar cosas Y cada vez van siendo más Eh Yo Yo le preguntaba Yo preguntaba el otro día ¿Por qué según vamos creciendo Vamos creciendo Y vamos teniendo más años Se nos olvidan Y Y se nos olvidan más cosas Y Además De la típica De porque eres más grande Y vas perdiendo cualidades Y lo que quieras La primera Es Porque tenemos tantas cosas Y vamos acumulando Tantas cosas En la cabeza Que vamos dejando A un lado Otras O sea Tampoco crean Que es que Chin Ya voy siendo muy grande Y ya no me voy acordando De cosas O sea Mi memoria Si está Porque nos vamos Hasta presionando También por eso Es que ya no me acuerdo Igual que antes Qué bárbaro Yo Antes no se me iba una Y ahora Pues sí Pero es que ahora Traes miles más O sea Traes todas las anteriores Más las nuevas Más las que van a venir Y resulta Y resulta Que volvemos a lo mismo También es parte De ese desorden Y no nos ayuda A poder tener Una memoria Congruente De lo que tienes Que realizar En el día Y hay muchas cosas Que si nada más Estuvieras pensando En las tareas Que vas a realizar En ese día Créanme Que nos acordaríamos Créanme Porque digo Tampoco es que tengamos Tantas horas al día Entonces Pero la bronca Es que estamos pensando Las de ayer Las de anteayer Las de hace 15 años Las de hace 20 Las que vamos a hacer mañana Y entonces Claro Es imposible ¿Verdad mi Dianis? Total Ay perdón Mi perrito Tenemos compañía Que nos están echando porras Nos están echando porras Sí Totalmente O sea Sí Tenemos tantas cosas En la cabeza Que Que nos olvidan O sea Hay muchas cosas Que ya no sabemos O las dejamos de lado Y con estos 70 mil Pensamientos Que producimos Al día Además ¿No? De todo lo que venimos cargando O de lo que necesitamos acordar Por supuesto Que hay cosas Que terminamos por olvidar Entonces Pensemos que una organización Para administrar nuestro tiempo Nos va a llevar A hacer las cosas O a llevar a cabo Las cosas Importantes En nuestro negocio Para darle Una manera diferente Para llevarlo Al siguiente nivel Para elevarlo Un poco más Es decir Buscándole El tiempo Necesario Así es Y que nos Y que nos dé Esa satisfacción De estar cumpliendo Con un sentido Muy claro De nuestra vida Y que nos Y que nos De esa alegría Porque es muy triste Pensar ¿Pero qué estoy haciendo? O sea ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? ¿Qué es esto? ¿No? Y solo es porque Lo tenemos hecho un caos No porque no estemos haciendo Lo que nos gusta Que eso es otro tema ¿Verdad? Pero Si sí estás Si sí estás haciendo Lo que te gusta Simple y sencillamente También hay que darle Un orden Y un sentido Y darte tus espacios Para ti Y mantener Todo Como realmente Te gusta Y realmente Sueñas que esté ¿Verdad? Porque es importante Que Que esté Como lo quieres Claro Y que sea Como lo quieres Totalmente Y Y para ir cerrando Mayer Sí Me gustaría En coaching Se dejan tareas Muy bien ¿No? Muy bien Déjanoslas Me gustaría Que pudieran Igual que cuando empiezas Una dieta Y eso lo digo Así en bajito ¿No? Porque Lo primero que hace El médico Te dice Apunta todo aquello Que vas comiendo Durante el día ¿No? Entonces Híjole Yo te diste cuenta Que a mediodía Entre las dos galletas Y el chocolate Y el helado Y el helado O sea Como comes No te das cuenta ¿No? De todo lo que Te pasaste a comer Hasta que lo apuntas Entonces Igual Que vayan apuntando ¿Cuáles son esos Distractores? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que les roba Más el tiempo? Y háganlo Tres días Cinco días Una semana laboral De lunes a viernes O de martes a viernes Hoy que ya empezamos Vayan anotando En este Esa agenda En este lugarcito No va bien Ok ¿No? ¿Y cuánto tiempo me lleva? O sea Si estuve Sin pena Nadie lo va a ver Si es tuyo Es tuyo Tranquilos Sí, sí, sí Nadie quiere Yo no los vuelvo a ver Hasta el siguiente tema Entonces No me van a reportar nada Ni me tienen que mandar fotito ¿No? Pero si me la pasé dos horas En el celular Es importante que me dé cuenta Que estuve demasiado tiempo aquí Y aquí perdí el tiempo Este me robó mi tiempo Hoy No lo pude administrar A menos que Claro A menos que obvio Sea tu trabajo Y sean Estés laborando Entonces olviden Ese Ese paréntesis Pero si estuviste tonteando Y como dice Dianita Viendo el chiste De cómo baila mejor El del TikTok ¿Verdad? Y se te fueron dos horas Aguas Alerta O se te fue una Alerta Es que estás haciendo ¿No? Así es O que me la Estaba yo trabajando Y pasé de una a otra Y me doy cuenta Porque cuando te das cuenta De eso ya puedes hacer algo al respecto ¿No? Estaba yo muy sentada Y puse todo lo necesario Para trabajar Pero No Me empecé a ir Y a brincar como chapulín De un lado a otro Y me doy cuenta Y me detengo Y ah caray ¿En qué estuve brincando En esto Y en esto Y en esto ¿Cómo lo puedo detener? Wow En este momento Puedo hacer algo al respecto Está padrísimo eso Está padrísimo Hay que Hay que aprender En todos En todos los temas Como Como es vivir Empezando por ser honestos Con nosotros mismos De nada sirve Engañarnos Y decir Es que yo no tengo tiempo ¿No? Cuando sabemos De antemano Que lo perdemos De la manera más tonta Todos Todos Tenemos esas fugas Y Y Y Y que Hay cosas Que ni siquiera Te son prioridad Porque No se te antojan Por eso no se vuelven Prioridad Y por eso no las pones Como parte de la agenda Y yo Y dices muy fácil No tengo tiempo ¿No? Entonces bueno Podemos tener tiempo Un poco para todo Para todo Y disfrutemos Sobre todo Disfrutar muchísimo La vida ¿No? Mi Dianita A eso venimos A eso venimos Totalmente Maya Es una Y se va muy pronto Ayer Estar Y de quien rodearnos Y el otro día En uno de mis grupos De reflexión Bueno En mi grupo De reflexión Tengo uno Este Mencionaban Que somos Que nos gustan Que nos gustan O con personas Que ni podemos estar Porque nos roban Energía Y así estamos Ahí estamos Eligiendo lo mismo De acuerdo Totalmente de acuerdo Que bonito Que bonito pensar Que de quien me quiero rodear Es aquella gente Es aquella gente Que también me va a aportar Así es Que no me va a quitar Y no me va a aportar Así es Y que yo voy a ser la versión De quien quiero Que me acompañe Tengo que buscarse En mi mejor versión Elegimos todos los días Ser la mejor Una buena compañía Agradable Simpática Bueno Dentro de nuestro Cada uno Dentro de sus Capacidades ¿No? Pues no Yo no voy a poder ser Este Un Un payaso Si no tengo esa gracia Pero Pero bueno Seamos lindos Amables Buscando ser Esa parte Del corazón ¿No? Que podemos elegir Con todo nuestro cariño Y Anita Siempre para mí Es lo máximo Tenerte de verdad Muchas Muchas gracias Este Y Y ¿Con qué Les Con qué te despedirías De nuestras amigas Tan lindas? Ah Pónganles fecha A las cosas De verdad De verdad Una meta clara Una meta con fecha Una meta con 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 una métrica ¿No? O sea Si quiero lograr hoy Mi plan de acción O quiero lograr hoy Tener cinco Nuevos clientes Y estoy así de clara Puedo conseguirlo Porque regresamos al inicio De la práctica Se lo estoy diciendo A mi cerebro Entonces Dile a tu cerebro Aquello que quieres conseguir Para que vaya atrás Todos tus sueños Guau Y gracias a todas Las que nos acompañaron Las que nos van a acompañar Las que Las que nos ven Y las que nos van a ver A todas esas personas Se los agradecemos Con todo nuestro cariño Porque Gracias a todas ustedes Nosotros estamos aquí Y estamos tan felices Y son parte De nuestro sentido de vida Y son parte De esa alegría De De vivir O sea Que gracias 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 a todas Por su cariño Por sus comentarios Todos los leemos Todos se los vamos a contestar Todos Todos nos importan De verdad Y nos importan Mucho más De lo que ustedes creen Gracias 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 Dianis Gracias De verdad Te quiero Te mando un abrazote Y Y gracias a todas Por aquí estamos Nos vemos El próximo martes Un beso No te vayas Aguantame un segundito Gracias a todas Besos Mi Dianita De verdad